Ineco fichó a Jessica un mes después de que su presidenta viajara con Ábalos a México. ¿Qué cosa es verdad? México, donde ahora no dejan ir al rey, que dicen ahora que pida perdón. Bueno, luego nos vamos a ocupar también de esta estupidez. La amiga del exministro entró en la empresa en marzo de 2019, Yuseba, hermano de Coldo García Díaz Andés. La expresidenta de Ineco, Carmen Librero, formó parte de la delegación española que el exministro José Luis Ábalos llevó a México en febrero de 2019. Apenas un mes después del opaco viaje que costó 44.000 euros y del que no constan algunas facturas, lo que hace imposible reconstruir los itinerarios, la empresa pública de ingeniería dependiente de transportes ficha a Jessica R.J. que ya saben que es la amiga de Ábalos, que Ábalos puede tener las amigas que quiera, faltaría más. Lo que no es de recibo es que a la Jessy le dieran un cargo público, no nos hayamos enterado de cuánto pagaban a la Jessy porque era un sueldo público que pagamos todos y mientras tanto la Jessy, que no se está de nada, pues le pedía a los 1.500 euros de Lala por acompañarle en los viajes, porque el señor solo lo mismo se aburría. O sea, viajando 1.500 pavos, permítanme la expresión que digo yo, si se puede pagar tanto dinero por una señora de compañía, vamos, entiéndanme por favor, señora de compañía, porque es una señora que acompaña a un señor, hasta ahí digo. Claro, pero hasta ahí dices y lo que pensamos yo creo la mayoría de los españoles es en función de qué acompañaba al ministro, a Ábalos, y en función de qué la contrata una empresa pública de ingeniería. En marzo de 2019, el 1 de marzo concretamente. Una empresa de ingeniería pública, es decir, que vive de los presupuestos generales del Estado, es decir, vive de lo que pagamos nosotros de impuestos, bueno, pues en función de qué. Es decir, es doctora en economía, es doctora en ingeniero, es odontóloga. Es odontóloga. Y qué trabajo es el que requería en el acompañamiento de odontología. A ver si te lo puedo explicar, Juan de Dios. Servicios afectuosos íntimos. A ver, es una nueva derivada para recursos humanos. A ver, voy a dar dos datos. A ver, miren, ya les contaba que el 1 de marzo de 2019 es fichada, no por méritos propios, naturalmente, porque quiero decir, o sea, a todas luces, ¿no? No es así. Allí permaneció casi dos años. Su fichaje le permitió formar parte del séquito del ministro en las expediciones oficiales que realizó a Bruselas y Estrasburgo a finales de marzo de 2019, Rusia, agosto de 2019 y Arabia Saudí, octubre de 2019, entre otras. Pero, vamos a ver, no entiendo nada. Vale, le permitió acompañar al ministro a estos lugares. Pero luego le pedía 1.500 euros para acompañarle. Claro, por eso digo qué servicios serán los que prestaba esta señora y qué servicios ha prestado a esa empresa pública. Porque, bueno, una odontóloga es un médico. Bueno, sinceramente, es que estamos hablando con eufemismos, estamos hablando de prostitución y ya está, lo sabe todo el mundo. O sea, que está claro que la ha colocado ahí, es su querida, su cortesana. Bueno, pues ha ocurrido a todo lo largo de la historia y sigue ocurriendo. A ver, no tenemos ni la más remota idea si la Jessy efectivamente ejerce como ese adjetivo, o en cualquier caso, presuntamente. Presunta. Presuntamente. Nos parece raro, ¿verdad? O sea, no nos parece raro que la Jessy acompañaba a los... Seguramente la Jessy, seguramente estaba de muy buen ver, era muy simpática y probablemente, pues oiga, hacía más llevaderos y más agradable los viajes del ministro. Aquí lo que nos toca las narices es que la Jessy, una odontóloga, qué carajo, hacer una empresa de ingeniería cobrando del dinero de todos. Y además durante dos años. Hombre, y la incoherencia además, la incoherencia de una gente que dice defenderlo, ha diseñado a la mujer. Exacto. Si resulta que lo que está... La señorita de compañía. Si resulta que se está prestando ese tipo de servicios, que es todo menos digno para una mujer. Desde luego. Entonces, en fin, esta gente, el problema que tiene es que es incoherente, ¿no? Dice defender al débil y se aprovecha del débil. Exactamente. Dice defender a la mujer y libera a violadores. Dice defender la libertad y los derechos fundamentales y hace que ninguno de los españoles seamos libres e iguales ante la ley en cualquier sitio del territorio español. Sino que hay unos más libres, otros menos libres, uno con más derechos, otro con menos derechos. Y ese mismo gobierno estaba diciendo hace nada de abolir la prostitución y considerar como un delito... Pues vaya disgusto para el PSOE. ...los servicios sexuales. O sea, es que estamos locos. Es que estamos intentando darle un carácter racional a algo que es absolutamente delirante e irracional. Es que no hay por dónde cogerlo. Menudo disgustazo si va a llevar el PSOE. Vamos, vamos, vamos. Como prohibieran la prostitución. En fin, insisto que aquí lo único que criticamos es que con sueldo público una odontóloga que narices hacía en una empresa de ingeniería pagada con el dinero de todos nosotros. El señor Ábalos quiere pagar 1.500 euros a la Jessy porque la acompañe en un viaje o porque... ¿Ya me entienden? Pues es muy libre de hacerlo. Lo que me pregunto es si esos 1.500 euros lo ha pagado el ministro o lo hemos pagado nosotros también. Y que nos enseñen, yo creo que nos tendrán que enseñar el título académico de odontología. ¿Pero qué más te da? Hombre, además, porque creo que además mienten en eso también. Ah, pero quiero decir, a mí personalmente... Creo que mienten en eso. Me cuadra. Me cuadra, tengo la intuición de que esto es lo cierto. Pero ¿y qué más da que la Jessy sea mentira que sea odontóloga? Pero si es que... Hombre, porque sería para encubrir lo otro. Pero ¿qué pinta una odontóloga en una empresa de ingeniería? Pues es que lo más probable es que no sea ni odontóloga y el servicio sea de compañía. ¡Gracias! ¡Gracias!